Tres atletas de Barranca Bermeja participarán en el Festival Internacional Sub-16 en la ciudad de Medellín los días 17, 18 y 19 de mayo. En esta oportunidad nuestros atletas nos van a representar en este importante evento internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín los días 17, 18 de mayo. Los atletas se han preparado de la mejor manera para dar lo mejor de sí y representar muy bien a Barranca Bermeja, Santander y a Colombia. En tres categorías participarán estos deportistas del Puerto Petrolero. Estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho con los atletas a pesar de que este ha sido un año muy difícil para el atletismo barranqueño pero tenemos claro que lo difícil tenemos que sacar lo mejor y admirado por el trabajo de estos niños porque han venido participando en varios eventos y han dado mérito para representar a Barranca Bermeja y a Santander en este evento. Los trabajos los atletas lo hacen bajo la orientación del profe Diego Saavedra. Los atletas realizan primero trabajos de acondicionamiento físico a principio de año, luego ya entramos en la parte especial y posterior ya el trabajo técnico que es en el que nos encontramos en la fecha para ya ultimar detalles para perfeccionar la técnica. Los atletas se han preparado desde el mes de enero para participar en este evento que reúne lo mejor del atletismo suramericano categoría sub 16. Arrancamos el 15 de enero, el 8 de enero para ser exactos y ya llevamos un buen tiempo trabajando, ya los niños están a tope para estos eventos. El atletismo, deporte base para el éxito deportivo.